Continuamos, aunque llegaron por separado Otto Pérez Molina y Álvaro Colón, ambos se presentaron como presidentes de Guatemala, uno electo y otro ocupando el cargo. Esto a la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Esta se celebra actualmente en Venezuela, donde incluso el anfitrión Hugo Chávez les dio una inusual bienvenida. Veamos más detalles. A su llegada al Teatro Teresa Carreño, el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, junto a Otto Pérez Molina, fue recibido por el canciller venezolano Nicolás Maduro. Minutos después, fueron recibidos por el presidente anfitrión Hugo Chávez. El presidente electo Otto Pérez Molina fue invitado por Álvaro Colón a la cumbre, junto a la vicepresidenta electa Roxana Valdetti, esto con el fin de tener los primeros acercamientos con los presidentes de América Latina y del Caribe. En su discurso, Chávez dio la bienvenida a Otto Pérez Molina ante los 33 mandatarios participantes. El presidente Álvaro Colón, presidente de Guatemala, y está con nosotros también el presidente electo de Guatemala, Otto Pérez Molina. Bienvenido, presidente. Nos estamos uniendo, fíjense, los regulares y los irregulares. Ayer Dilma llegó a Palacio, escoltada por una generala venezolana. Y yo le digo, mira Dilma, qué bueno que andas con una generala. Y Dilma, que sabemos pues su trayectoria de mujer revolucionaria, entonces me decía, bueno, ellas son las regulares. Así, yo soy regular y un poco irregular. Y allá está Daniel Ortega, irregular, con Otto Pérez Molina, regular. Y Raúl Castro es regular, irregular y una combinación de todo. Pérez Molina espera reunirse con los presidentes de México, Felipe Calderón, Argentina, Cristina Fernández, Brasil, Dilma Rousseff y Colombia, Juan Manuel Santos. Por su parte, Colón se manifestó optimista por los resultados que arrojará este primer encuentro del organismo, en el cual será su última aparición como presidente en una cumbre internacional. Por una Guatemala en Paz, Diego Silva. ¡Gracias!